Hola, mi nombre es Ruth Lozano y el día de hoy estoy en el Cerro del Fortín y te invito a que me acompañes a leer el capítulo 8 de Proverbios. Oh jóvenes, a ustedes clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción, y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia, y por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. Teniendo solaz delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora, pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halla, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Bueno, en este capítulo aprendemos muchas cosas, y principalmente sobre la sabiduría. Que la sabiduría es muy importante en la vida de una persona. Aquí habla el versículo que me resaltó, aunque todo el capítulo es muy importante. Es el versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Y el 19. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Aquí podemos ver que las riquezas y la honra están junto con la sabiduría. Una persona, al ser sabia, puede tener esa inteligencia para administrar el dinero, para administrar sus bienes, para comprar cosas. Bueno, la sabiduría es muy útil en la vida de una persona. Esa es la mejor riqueza que un hombre puede tener. No cosas materiales, sino en su espíritu, en su corazón. Como vemos el ejemplo de Salomón, que él no le pidió a Dios riquezas. No le pidió a Dios venganza a sus enemigos, sino que él pidió sabiduría ante todo. Y Dios le añadió las riquezas. Como dice en la palabra de Dios, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Y bueno, al ser unos hijos sabios que buscamos la sabiduría, que atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, nuestro Padre nos recompensa, el Padre se agrada en nosotros, y es el que nos sustenta, el que nos socorre, el que nos ayuda, el que nos sostiene y provee todas las cosas que nosotros como sus hijos necesitamos en esta tierra. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si tú quieres ser un joven sabio, una jovencita sabia, lo primero que debes hacer es tener el temor de Dios en ti. Creer en Él, obedecerle a Él. Porque aquí dice, en el versículo 13, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Debemos cuidar lo que nosotros hablamos, lo que sale de nuestros labios, no ser jóvenes soberbios, arrogantes, y no andar por el mal camino, si queremos ser unos jóvenes sabios. Y por último, te quiero decir que la sabiduría no es el conocimiento. El conocer no te hace sabio, cualquiera puede aprender, pero la sabiduría es cómo tú aplicas eso que sabes, cómo tú aplicas el conocimiento. Y en este tiempo te quiero invitar a que le pidas a Dios que te ayude para ser una jovencita sabia. Así que vamos a orar. Señor, en este momento, te pido que tú me ayudes a seguir en tus caminos, que tú me ayudes a cuidar mi vida, Señor, en cómo me conduzco, en mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, que tú me ayudes en todos los aspectos de mi vida. Y yo creo que soy una jovencita sabia que ante todo pone en primer lugar tu palabra. Que tú provees todo lo que yo necesito, pero que no me apresuro a unas riquezas vanas, Señor, sino que busco primeramente el reino de los cielos y todo lo demás viene por añadidura. Yo creo que tu amor aumenta en mi vida. Que yo te amo a ti, Señor, y que tú me amas. Porque desde temprano, desde una edad temprana, desde ahorita que soy jovencita, yo te busco. Y en tu palabra dice que la sabiduría ama a los que la aman y la hayan los que temprano la buscan. Y yo, en esa temprana edad, he decidido buscar esa sabiduría que solo tú la das, que te pertenece a ti y en ti la encuentro. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar aquí, escuchando. Yo creo que tú has aprendido del capítulo 8. Y no olvides compartirlo con tus amigos, lo que has aprendido este capítulo. Y nos vemos. Bye. Eso.